El problema está en el mundo Los que escupen las limosnas Los que tapan a las mujeres Los que manejan las drogas Los partidos y sus fanáticos Se separan ellos mismos Unos trazan, otros prometen Algunos se alejan y los nuestros mueren Que se hable con amor Que se viva con furor Que se enseñe con... Les damos la bienvenida una semana más A este resumen de noticias Que realizamos en Giramondo Televisión Comunitaria El programa en el que nos proponemos Traerte las noticias que nos afectan Desde una mirada justamente alternativa Y comunitaria Te recordamos que podés seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook, en Twitter, en Instagram Y también por supuesto en nuestro canal de Youtube Donde dejamos los informes Y las entrevistas que realizamos Durante la semana Y ahí quedan de manera completa Porque a veces para este resumen Hacemos un recorte para que nos entre todo Lo que queremos contarte semana a semana Y bueno, vamos a meternos en los títulos Los temas principales del programa de hoy Tienen que ver primero con Jujuy Porque continúan las protestas en esta provincia Así como diferentes manifestaciones y marchas Organizadas en distintos puntos del país Por otro lado, tenemos las PASO Nacionales Porque ya estamos cerquita de estas elecciones Y te acercamos una nueva propuesta De otro precandidato a diputado nacional Por la provincia de Mendoza Para que tengas en cuenta a la hora de votar Y también otra de las noticias Es el encuentro regional de estudiantes De estudiantes secundarios, perdón Que se va a realizar aquí en la provincia de Mendoza Durante el fin de semana En vistas al encuentro nacional Que está pronto a realizarse también Bueno, y la primera noticia En este bloque nos vamos a quedar con Jujuy Con todo lo que ha ocurrido Y está ocurriendo en esta provincia En la que ha habido represión Desde ya hace varias semanas En torno al cambio no aceptado Por la población de la reforma constitucional Y bueno, aquí en Mendoza Organizaciones repudiaron la visita Del gobernador jujeño Gerardo Morales Quien había venido para asistir Al encuentro en la Unión Cívica Radical En donde, en la puerta de este lugar De esta sede Se manifestaron organizaciones sociales, políticas Y también de derechos humanos Repudiando la visita del gobernador Y bueno, solidarizándose también con Lo vivido por el pueblo jujeño En este último tiempo Y también denunciando Que este precandidato A vicepresidente de la nación No es una persona grata en la provincia Vemos el informe Porque bueno, estuvimos allí Mi nombre es Gabriel De la APDH Mendoza Y estamos presentes acá Y nos parece importante Estar presentes por la avenida de Morales De Gerardo Morales El gobernador de Jujuy Que ha provocado una constitución Provincial Que tiene un rechazo absoluto En la provincia de Jujuy Y acompañamos a todo el pueblo jujeño Porque además Nos parece que el signo político Que representa Morales Y la ideología En este momento de elecciones políticas Que se candidatea a vicepresidente Están impulsando esas ideas A nivel nacional De represión De saqueo de los recursos naturales Y de no respetar la protesta social Que es legítima Que es constitucional Y como APDH Defendemos esos derechos Son varias las organizaciones Son unas cuantas Hay varias asambleas Hay varias organizaciones sociales Y estudiantiles también También compañeros Que están asentados En Mendoza Que son de Jujuy Y que también Se han convocado En este espacio Y hemos convocado Abiertamente A que Repudiemos Al gobernador Morales Que lo consideramos Un gobernador Racista Discriminador Y que está en campaña electoral Y justamente el motivo Es como hoy Daría una conferencia de prensa En el Comité Radical Nosotros queremos Nosotros queremos repudiar Y declararlo Persona no grata En la provincia de Mendoza Por todo lo que está sucediendo En el norte de nuestro país En Jujuy Por la brutal represión Que está llevando adelante Una represión criminal De gran persecución En un supuesto En un supuesto Estado de derecho Cuando justamente Repite métodos Que son De la dictadura militar Por eso nosotros Lo consideramos Represor Y racista Primero que Desaprobamos totalmente La reforma Que ha llevado adelante Que repudiamos Totalmente La represión Al pueblo De Jujuy Que Los pueblos originarios Son dueños De las tierras Que quiere desalojar Y Que No es persona grata En Mendoza Que queremos Que se vaya Ya Bueno Nosotros como Asamblea Popular Por el Agua Consideramos Estamos completamente En contra Del extractivismo Y consideramos Que Morales Representa Un poder político Que Apunta Justamente A garantizar Las ganancias De Empresas Extranjeras Mediante La extracción De Bienes Comunes Y para hacerlo Bueno Va Está decidido A reprimir A utilizar Todo El Monopolio De la fuerza Que es propio Del Estado En contra De los intereses Populares En contra De las comunidades Originarias Y bueno Nos parece Gravísimo Que este personaje Este acá En Mendoza Despreciamos Profundamente Su presencia Y bueno Consideramos Que es Que tenemos Que estar acá Apoyando Al pueblo En repudio A todo Lo que Representa Y que se Va un poco A instaurar Como política De Estado En un futuro Próximo Y lo vemos Como una Gran alarma Así que bueno Por eso Estamos acá Estamos en Mendoza Repudiando La visita Del gobernador Gerardo Morales Un gobernador Abiertamente Represor Violador De las libertades Democráticas Con el único Fin De garantizarle Negocio A las multinacionales Y garantizar Que las grandes patronales Paguen salarios Miserables Con eso Él avanzó En una reforma Constitucional En la provincia De Jujuy Que ha tenido El rechazo Masivo Del pueblo Jujuy Un gobernador Que tiene Muchísimas similitudes Con Alfredo Cornejo Desde el punto De vista De pararse Siempre Del lado De los Reclamos Patronales De los Organismos Internacionales Como el Fondo Monetario Internacional Y obviamente En favor De profundizar Eso Impulsar Una represión Brutal Que nosotros Vivimos en carne Propia Acá Con su propio Partido Y su frente Gobernante Con la detención Abiertamente Arbitraria De compañeros Luchadores Y las imputaciones Reiteradas Que estamos sufriendo En la provincia Justamente Acá en Mendoza Y como en todo el país Estamos viviendo Una campaña electoral Donde Se está viendo Muy bien O con buenos ojos La actitud Que tiene Morales Ante Ante El pueblo Cujeño Porque claramente Acá No hay ajuste Que pueda pasar Sin represión Sin mano dura Y así es Como lo están Planteando Muchos candidatos Tanto de la derecha Como del centro derecha Como lo es El peronismo Y esto Se está viendo Como planteo Un ataque Brutal Hacia el conjunto De los trabajadores Y los desocupados Que estamos viviendo La crisis Que han provocado Todos los que nos han gobernado En Humahuaca Las comunidades Continúan Expresándose En contra De la reforma Constitucional Y continúan cortando La ruta 9 Para justamente Marcar Este reclamo Que tienen Hacia el gobierno De la provincia De Jujuy Y bueno Entrevistamos Al miembro De una comunidad Que también Pertenece Al tercer malón Por la paz Y bueno Hemos reservado Su identidad Por seguridad Ya que la persecución Hacia militantes Y hacia Habitantes De las comunidades De pueblos originarios Es constante Entonces bueno Para preservar También su seguridad Es que no Revelamos su identidad Vamos al informe Para que conozcan Un poco De lo que está Ocurriendo Allí en Jujuy Nos encontramos Acá Sobre ruta Nacional Número 9 A la altura De San Roque Departamento De Humahuaca Que tenemos A 5 kilómetros Al norte Está Humahuaca Estamos entre Humahuaca Y Uquía En un corte Que venimos Ya Casi un mes Por el reclamo Que Todo Jujuy Sabe Cuál es el reclamo Y arriba Nuestros derechos O arriba La huipala Nosotros venimos Participando Somos Del tercer malón De la paz Más que nada Repudiar Todo esto Lo que Lo que dice El gobernador El señor Gerardo Morales Donde también Este Nos Nos culpa Se llena Hablando De mentiras En donde Nosotros Este Nos culpan Por muchas cosas Que retenemos Ambulancias Retenemos La plata Que va a los cajeros Al banco Servicio De salud Nada de eso Todo vehículo Oficial Ambulancia Todo No se retiene Se da el paso Normal Pero También queremos Remarcar Que nuestra lucha Es esta Digamos Es la La reforma Porque nos perjudica Un montón Nos va Por nuestro Territorio Por nuestra Agua Y bueno Que esto Nos va A perjudicar Mucho En Las generaciones Que vienen Nosotros Como jujeños O como argentinos Veamos Nuestra realidad Lo que estamos Pasando acá En Jujuy Y esto Que sirva También para Para Un poco Ver Porque puede pasar Lo que estamos Pasando en Jujuy También lo puede pasar En nuestro Estado Nacional Los cortes En la ruta Nueva Nueve Llevan ya Más de 38 Días Consecutivos Y bueno Las comunidades Se proponen con esto Informar A los transeúntes De lo que está Ocurriendo En Jujuy De este avance Contra los Derechos Constitucionales De los habitantes De este pueblo Y también Contra los derechos De las comunidades Originarias De habitar En los Suelos Y las tierras Que les Pertenecen Y les corresponden Y bueno Vamos a continuar Con el desarrollo De En vínculo Con lo que ocurre En Jujuy Porque En distintas Ciudades De la Argentina Se llevaron A cabo Marchas Por el Aniversario De la Noche Del Apagón A 47 Años Del 20 De julio De Bueno Este año En el que Entrábamos En la Última Dictadura Cívico Militar Recordamos Que Las fuerzas De seguridad Y militares De Jujuy Produjeron Un masivo Corte Del suministro Eléctrico En la Localidad De general San Martín En el Ingenio Del Edesma Y luego Bueno Se produjeron Persecuciones Y secuestros A estudiantes Y militantes Políticos De ese Momento Bueno Por esto En distintos Puntos Del País Como Decía Así Como También Aquí En la Provincia De Mendoza Distintas Organizaciones Sociales Y Políticas Y También Organismos De Derechos Humanos Se Manifestaron En Conmemoración Por Los Detenidos Y Desaparecidos Durante La Última Dictadura Militar Y También En Solidaridad Con El Pueblo Jujenio Por La Fuerte Represión Que Está Sufriendo En Mendoza Se Realizó Una Radio Abierta Llevada A cabo Por Los Medios Comunitarios Y Bueno También Otras Organizaciones Acudieron A Manifestarse En Esta Contundente Marcha En Conmemoración Por La Noche Del Apagón Bueno Esto Ha sido Todo Por Este Primer Bloque Pero Continuamos Porque Tenemos Mucha Más Información Para Compartirles Bien Y En Esta Semana También Se Produjo La Inauguración Del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner Este Tubo Que Va a Tener Tiene Ya 573 Kilómetros Une La Ciudad De Tatayén En Neuquén Con Salliqueló En Buenos Aires Y Garantizar El Abastecimiento Interno Y Al Mismo Tiempo Va a Permitir Exportar Este Este Combustible A Países Vecinos Tal Vez Retomar Las Exportaciones Con Chile Por Ejemplo Y En Una Segunda Etapa Estaba Planificado Abastecer Y Mejorar En El Norte Del País Para Dejar De Depender Del Gas Que Importamos Desde El País De Bolivia Así Que Bueno Es Una Obra Que Han Inaugurado A Nivel Nacional Y Que Va A Permitir Que Más Familias Puedan Acceder A La Red De Gas Natural Y Bueno Recordar Que Un Tercio De La Población Argentina Aún No Cuenta Con Acceso A Este Servicio Que Bueno Se Vuelve Fundamental Para Cocinar Calefaccionarnos Y Bueno Este Es Importante Poder Garantizar Este Servicio Al Mismo Tiempo Que Prometen Que Haya Una Disminución En Los Costos En El Servicio Del Gas Así Que Muy Prometedora Esta Obra Bueno Por Otro Lado Nos Trasladamos A Perú Porque En Este País Se Realizó La Tercera Toma De Lima Es La Tercera Que Comunidades Que Organizaciones Ciudadanas Perdón Salen A Las Calles Para Contra Del Gobierno De Dina Boluarte Y Exigen Que Se Tomen Que Se Lame A Elecciones Perdón Para Elegir A Presidente Recordemos Que A fines Del 2022 El Presidente Pedro Del Castillo Fue Destituido De Su Cargo Y Hoy Está Preso Y Este Bueno Desde Las Comunidades Y Desde Sobre Todo Las Comunidades Indígenas Que Habitan El Sur Se Han Movido Hasta Lima Y Exigen Que Cese El Régimen Autoritario De Dina Boluarte Vamos A ver Un Videito Que Hemos Extraído De Telam Nosotros El Pueblo Hemos Despertado Y Queremos Que Cierren El Congreso Y También Que Cierren El Ejecutivo Porque Hermano La Señora Dina Boluarte Está Usurpando Un Cargo Que No Le Pertenece Desde La Primera Marcha Estamos Acá Protestando Sobre Esta Genocida Que Es Un Espurio Que El Pueblo Lo Repudia No Queremos Verlo Esa Asesina Porque Son Más De 80 Muertos Y Y No Se Va Quedar Impune Está Actualmente En Investigación En La Muerte De 49 Personas Que Por Acción Directa De La Policía Fueron Víctimas Y También 11 En Otros Hechos Violentos Durante Las Masivas Protestas Y Bueno Hay Un Gran Movimiento Antifujimorista Que Como Decíamos Quiere Acabar Con Este Régimen Autoritario Y Represivo Vamos A Pasar Ahora A Otra Noticia Que Tiene Que Ver Con El Sector De La Salud En Nuestra Provincia Porque Ampros Aceptó El Acuerdo Paritario Y Este Bueno Hay Algunos Aumentos Establecidos Para Los Próximos Meses La Propuesta Aceptada Consiste En El Aumento Básico Del 10,5% En Junio El 8% En Julio El 14% En Agosto El 8% En Septiembre Y El 8% En Octubre Estos Ajustes Que Los Que Corresponden Al Cronograma Anterior Serán Liquidados Por La Planilla Suplementaria Durante El Mes De Agosto De Este Año Además Esta Propuesta Propone Modificar El Porcentaje Del Adicional Estímulo Profesional Y Conocido Como El Item 1843 El Cual Fija En El 30% Para El Mes De Julio Del 2023 El 35% Para El De Septiembre Y El 37% Para El Mes De Octubre De Este Año Claudia Iturbe Secretaria General De Ampros Afirmó Luego De La Decisión De De Delegados Que Representan A Los Trabajadores Esto Es Solo Una Parte De La Lucha Que Venimos Dando Y Que Tiene Que Continuar El Ofrecimiento Aceptado Viene A Solucionar Deudas Históricas Que Tenía El Ejecutivo Con La Salud En Mendoza Pero No Es El Fin De La Crisis Que Padecen Los Trabajadores Y La Población Entendemos Que Es El Comienzo De Una Serie De Medidas Y Soluciones Que Deberán Irse Concretando A Través De Un Diálogo Abierto Con Los Responsables De Sanear La Dura Realidad Que Vive La Salud En Nuestra Provincia Eso Dijo Claudia Iturbe Y Bueno Nos Mantenemos Entonces Al Tanto Han Logrado Por lo Menos Un Acuerdo Paritario Entre La Asociación Mendozina De Prestadores De Servicios De La Salud Aquí En Mendoza Y Bueno Otra Noticia Que Queríamos Compartirte Es Que El Sábado Pasado Se Conmemoraron 13 Años Desde La Ley De Matrimonio Igualitario El 15 De Julio Del 2010 La Argentina Se Convertía En El Primer País En América Latina En Consagrar La Ampliación Del Derecho Al Matrimonio A Personas Del Mismo Sexo Una Decisión Política Que Recogió La Lucha De Las Organizaciones Que Venían Militando Esta Causa Y Bueno Recordamos Que Con Más De 15 Hora De Debate Con Una Plaza Llena Frente Al Congreso Y Con 33 Votos A Favor 27 En Otra Y Tres Abstenciones Se Aprobó Una Ley Histórica En Pos De La Igualdad Estas Han Sido Las Noticias Por Este Bloque Pero Tenemos Mucho Más Así Que Quédate En Giramundo TV Comunitaria En Este Bloque Te Traemos Un Poquito De Fútbol Porque Este Jueves 20 De Julio Inició La Copa Mundial De Fútbol Femenino En Realidad Que Se Juega En Australia Y Nueva Zelanda Son 32 Las Selecciones Que Se Disputan El Mayor Trofeo Y Argentina Forma Parte De Esta Competencia En El Grupo G Comparte Allí El Lugar Con Suecia Sudáfrica E Italia Y Bueno Los Partidos Van A Ser Algunos A La Madrugada Así Que Hay Que Ponerse El Despertador El 24 De Julio A Las 3 AM A Las 3 De La Mañana El 27 A Las 21 Horas Local Un horario Más Amable Para Argentina Y El 2 De Agosto A Las 4 De La Mañana Obviamente Esperamos Pasar Y Seguir Demostrando El Talento Que Tenemos E Incluso Dentro Del Talento Del Equipo Tenemos A Tres Mendozinas Que Forman Parte Del Mundial Femenino Estefanía Banini Kiara Singarela Y Julieta Cruz Son Parte Del Plantel Bueno Estos Los partidos En los que juega La selección Podrás verlos A través De La Televisión Pública Digital Porque Los va A transmitir La Señal Nacional Bueno Y por otro lado Como te anticipábamos En los títulos En este Fin de semana Estudiantes De Escuelas Secundarias Se reúnen Para Debatir Sobre Los problemas Que tienen En común Y También Para Divertirse Esto En el Marco Del Encuentro Regional De Estudiantes Secundarios En vistas A que En agosto Se realizará El Encuentro Nacional En la Ciudad De Rosario El 26 Y El 27 De Agosto Más Específicamente Vemos Un informe En el que Les Chicas Nos cuentan Un poco Más Acerca De Esta Iniciativa En esta Oportunidad Nosotros Venimos A Contar Un Poco Sobre Una Actividad Próxima Que Tenemos Este Sábado 22 Que Es El Encuentro Regional De Estudiantes Secundarios Que Organizamos Desde El MUS Donde Nosotros Lo que Buscamos Es Que Todos Los Estudiantes De La Provincia Podamos Encontrarnos En Ese Espacio A Organizarnos Para La Segunda Parte Del Año Entendemos Que Estamos En Un Momento Social Político Económico Que Es Encontrarnos Estudiantes De Distintas Escuelas Para Tener Un Espacio De Discusión Un Espacio También Recreativo Para Discutir Las Necesidades Que Tenemos En Las Distintas Escuelas Y Cómo Nos Organizamos Para La Segunda Parte Del Año Porque Entendemos Que Si bien Hemos Tenido Estas Dos Semanas De Vacaciones Nuestras Escuelas Van A Seguir Estando En Las Mismas Condiciones Que Seguimos Sin Respuestas Al Problema Del Hambre Las Viandas No Tenemos Comedores En Las Escuelas De Mendoza Y Entendemos Que La Situación En General Es Muy Compleja Y Que Estamos En Un Momento Político Nacional Que Está Teñido Por La Gran Lucha Y Las Puebladas De Jujuy Contra La Represión De Gerardo Morales Y Contra La Reforma Además Entendemos Que La Juventud Pero Que Realmente No Estamos En Agenda Y Que Los Estudiantes Secundarios Y Secundarias Lo Que Hemos Logrado Y Lo Que Hemos Conquistado Y Los Derechos Que Tenemos Hoy En Día Los Hemos Conquistado En La Calle En La Lucha Con El Protagonismo De Hasta El Último De Nuestros Compañeros Y Compañeras Por Eso Vamos A Este Encuentro Regional Donde Tenemos Distintas Actividades Que Ahora Van A Desarrollar Mejor Las Compañeras Para También Prepararnos Para La Segunda Parte Del Año Para Volver Con Todo A Discutir A Nuestros Cursos Y También Para Prepararnos Para Viajar Al Encuentro Nacional De Estudiantes Secundarios El 26 Y 27 De Febrero En La Ciudad De Rosario Bueno En Encuentro Vamos A Empezar Con La Apertura Después Vamos A Comer Entre Todos Y Vamos A Empezar A Debatir También Respecto A Las Necesidades Que Tenemos Vamos A Tener Una Videollamada Con Compañeros De Jujuy Para Que Nos Cuenten Respecto A Cómo Están Viviendo Todo En Su Provincia Respecto Los Problemas Y Nada Y Después Hay Una Parte Completamente Recreativa Para Disfrutar Entre Todos El Cierre Las Vacaciones Este Sábado 22 De Julio Desde Las 11 Hora Vamos A Estar En Escuela Del Centro Nos Puedes Mandar Mesajes Por Instagram Como Mus Mendoza Bueno Y Otra De Las Noticias Que Tenemos Para Comentarles Más Que Noticia Es La Propuesta En Torno A Las Pasos Nacionales Que Se Acercan Y Bueno Como Vamos Presentando A Distintos Candidatos Y Candidatas Pre Candidatos Y Candidatas En Realidad En Las Distintas Listas Pero Específicamente Para Diputados Nacionales Que Van A Representar A La Provincia De Mendoza En El Congreso Y En Esta Oportunidad Te Traemos Una Otra Propuesta Más Que Es La 501 B La Lista Unidad De Los Luchadores Y Trabajadores Dentro Del Frente De Izquierda De Los Trabajadores Unidad Es Una Interna Que Se Va A Llevar A Cabo Allí Y Bueno Entrevistamos A Martín Rodríguez Que Es Uno De Los Candidatos A Diputados Y Vamos A Escuchar Cuáles Son Entonces Sus Propuestas Bueno Nuestras Propuestas Desde El Frente De Izquierda La Lista Que Me Toca Encabezar A Diputación Nacional Acá En La Provincia Con Que Tiene Como Candidato A Presidente A Gabriel Solano Y Vice Presidente A Vilma Ripoll Parten De Un Problema Político Que Nosotros Vemos Y Que Nos Parece Importante Resaltar Que Es Que Para Salir Y Tener Una Salida Popular A Esta Cris Que Están Viviendo Los Sectores Populares Y En Particular Los Trabajadores Lo Que Hay Que Hacer En La Argentina En Primero Es Romper Con El Fondo Monetario Internacional No Solo Por Una Cuestión De 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 Que Han Adquirido Los Gobiernos Capitalistas Sino También Por Un Problema De Que Se Ha Demostrado Que El Fondo Monetario Está Reclamando Avanzar Fuertemente En Reformas Que Impliquen La Destrucción De Los Recursos Naturales Que Se Avance En La Privatización De La Salud Pública De La Educación Y Como Se Está Viendo Actualmente En Un Ajuste Muy Fuerte En El Gasto Social Y En Particular En Las Jubilaciones Que Tiene Vía Inflación Una Pérdida De Ingresos Muy Fuertes Que También Se Demuestra En La Calidad De Vida Que Están Teniendo Las Familias Trabajadoras Actualmente Que No Llegan A Fin De mes Entonces Una De Salarios Tenemos Que Rechazar La Dictadura De Los Empresarios En Conjunto Con El Gobierno Que Nos Quieren Hacer Creer Que Por Una Suba De Salarios Va A Haber Una Inflación Descomunal Que Se Van A Descontrolar Los Índices Sino Que Acá El Problema Consiste En Que Hay Que Subir Los Salarios Y Mejorar La Calidad De Vida De Las Trabajadoras Y Las Trabajadoras Contemplan Una Suba Urgente De Los Salarios Y Que Se Termino Con El Ajuste Por Ejemplo En El Gasto Social Nosotros Hemos Reclamado Muy Fuertemente De Que Tiene Que Existir Un Seguro Al Desocupado Al Parado Que Sea Igual A La Canasta Familiar Porque Entendemos Que Un Trabajador No Es Culpable De Quedarse Sin Trabajo De No Es Que Se Han Empeorado Las Condiciones Laborales En Que Consiste Esto En Que Está Habiendo Un Gran Espectro De Trabajadores Que Están Por Fuera De Convenio Que Son Monotributistas O Que Inclusive No Son Contratados Ni Siquiera En Calidad De Contratado Y Están Por Fuera De Cualquier Legislación Laboral Nosotros En primer Lugar Rechazamos La Explotación Y La Entrega Los Recursos A Las Empresas Multinacionales Y Megamineras Que Lo Único Que Vienen A Hacer A La Argentina Y A Todos Los Países Latinoamérica Y El Mundo Es A Reventar La Montaña Llevarse El Agua Contaminarla Y Dejar Después De Diez Años Que Hacen Negocios Todo Destruido Nosotros Defendemos Que Desarrollar Una Explotación De Alguna Manera De La Minería Que Signifique Un Progreso En Las Condiciones De Vida En General Por Ejemplo Para Construir Casas Necesitamos Hierro Para Construir Casas Necesitamos Cemento De Alguna Manera Hay Que Proverlo Porque De Lo Contrario También Estamos Desenvolviendo Una Dependencia A Multinacionales Que Establecen La Creación De Estos Recursos Y Que No Se Termina De Desarrollar La Industria En El País Llamamos A Las Familias Trabajadoras A Los Que Vienen De Su Trabajo A Las Mayorías Populares De Que Este 13 de Y Que Son También La Destrucción De Los Recursos Naturales Como Ya Lo Han Dicho Públicamente Nosotros Entendemos De Que Hay Que Plantárseles Hay Que Enfrentarlos Y Eso Se Hace Con El Frente De Izquierda Que Es El Voto Que Les duele A los Dueños del Poder A los Grandes Empresarios Y Al Gobierno Por eso Los Invitamos A Que Rompan Con Estos Partidos Y Que El 13 Agosto Voten Al Frente Izquierda De Los Trabajadores Y En Particular A La Lista Que Defendemos Nosotros Que Es La De Gabriel Solano Y Vilma Ripoll A Nivel Nacional Candidato Presidente Y Vice Y Que Encabezo Yo Acá En la Provincia de Mendoza Bien Escuchamos Entonces Las Propuestas De Una De Las Listas Que Se Van A Dirimir Un Espacio En El Congreso Nacional Como Diputados O Diputadas Y Hacemos También Pública La Invitación A Los Precandidatos De Los Diferentes Frentes De Todos Los Partidos Para Que Puedan Acceder A Este Espacio De Difusión Que Estamos Dando En Giramundo Televisión Comunitaria Para Que Bueno Acercarles A La Población Estas Todas Las Propuestas Y En Pos De También Poder Garantizar Un Acceso Más Consciente Y Participativo De La Democracia Bueno Estas Han Sido Las Noticias En Este Tercer Bloque Del Resumen Semanal De Noticias De Giramundo Pero Todavía Tenemos Más Así Que Quédate En Esta Semana Se Hizo Público El Reclamo De Artistas Que Han Participado En El Festival De Los Caminos Del Vino Y Específicamente Sobre Todo Músicos Mendocinos Señalan Que El Ministerio De Cultura No Paga Los Honorarios Correspondientes Luego De Este Festival Se Realiza Desde El Año 2000 En La Provincia De Mendoza Y Conjuga La Música Clásica Y La Cultura Vitivinícola Los Artistas Denuncian Que No Han Tenido No Han Obtenido Respuestas Favorables De Parte De Las Autoridades De La Provincia A Pesar De La Larga Trayectoria También Denuncian Deficientes Procesos En La Selección De Los Artistas En La Programación En La Contratación Y Sobre Todo En Los Pagos Por Su Labor Bueno Otra De Los Servicios En Realidad Que Te Vamos A Compartir En Esta En Este RGM Tiene Que Ver Con El Acceso A La Garrafa En Tu Barrio Va A Recorrer Guay Mayen En La Próxima Semana Los Días Lunes Miércoles Y Jueves Los Vecinos Del Garrafas De 10 Kilogramos A 500 Pesos Cada Una Gracias Al Subsidio Municipal Para Acceder A Dicho Beneficio Deben Presentar Fotocopia Del DNI Y Certificación Negativa De ANSES Las Personas Jubiladas O Pensionadas Tienen Que Debar Fotocopia Del DNI Del Carret De PAMI Y O De Jubilado Jubilada Y Las Personas Con Discapacidad Lleven Por Favor Fotocopia Del Contamos En Donde Va Estar El Día 24 Lunes Va Estar En La Zona De Belgrano Y El Bermejo Para Más Información Consulten En La Página Web De La Municipalidad Allí En Pantalla Se Ven Los Horarios Y Los Distintos Centros De Distribución Por Otro Lado El Día Miércoles 26 Estará La Garrafa En Tu Barrio En Colonia Segovia Y En 27 De Julio Estará En La Primavera Rodeo De La Cruz Y Villanueva El Municipio Garantizando La Recarga De Las Garrafas En El Caso De Que Las Familias No Cumplan Con Los Requisitos Que Mencionábamos Antes Podrán Efectuar La Recarga De La Garrafa De 10 Kilos Al Precio Oficial De 2.400 Pesos Obviamente Este Beneficio Es Para Los Habitantes Que Puedan Acreditar Que Viven En El Departamento De Guaymallén Y Que En El DNI Tengan La Dirección En Este Departamento Bueno Por Otro Lado Les Queríamos Compartir Que El Viernes 21 De Julio En La Provincia De Mendoza Se Celebra El Día Del Libro Infantil Y Juvenil Y Para Eso Estuvimos En La Biblioteca Edelig Allí Con Una De Las Representantes De La Fundación De Liliana Bodoc Porque Justamente Se Ha Elegido Esta Fecha Para Conmemorar El Día Provincial Por El Nacimiento De Esta Escritora Mendocina Y Bueno En Guaymallén En Esta Oportunidad El Municipio Se Ha Sumado A La Organización De Esta Celebración Y Los Espera A Todos Y A Todas El Viernes 21 De Julio De 16 A 18 Horas En El Centro Cultural Pascual La Oriente En La Calle Bandera De Los Andes 8 1956 Para Participar De Este Evento Vamos A Ver Entonces La Nota Que Hicimos En Esta Semana El 21 De Julio Desde El Año Justamente 2018 Fue Declarado Por Unanimidad El Día Provincial Del Libro Infantil Y Juvenil Por Una Iniciativa De La Diputada Fernanda Lacoste Este Día Es El Día Del Nacimiento El Día De Cumpleaños De Lili Entonces Pensábamos Que Es Hermoso Poder Celebrar Este Día Su Vida Su Obra Su Poesía Y Recordarla Así Viva Como Es Que Está Entre Todos Nosotras Entonces Este 21 De Julio Celebramos Distintas Actividades En En distintos Ámbitos En distintos Lugares En la biblioteca San Martín Y este año Nos ha tocado La Suerte De Desarrollar La Actividad En el Municipio De Guaymallé En el Centro Cultural Pascual La Oriente ¿En qué Consiste La Actividad? Y bueno Es una Fiesta Es un Cumpleaños Así que Hay Música Hay Marionetas Hay Mimos Hay Juegos Y Vamos A ver Este Un Corto Un Video Cuento Una Película Cortita No sé Cómo Decirlo Que Realizada Por el Canal Asequia Y este Año En particular Queremos Enmarcar El Cumpleaños De Liliana En Los 40 Años Ininterrumpidos De Democracia Y En Ese En Ese Contexto El Eje De La Celebración Va A ser Este Este Libro Que Es Un Libro Casi Inédito Que Se Publicó Este Año Justamente Por Esta Conmemoración De Los 40 Años De Democracia Y Es Un Libro Que Trata Justamente De Otros Libros Que Fueron Prohibidos Por La Dictadura Entonces Liliana Tituló El Libro 31 55 O El Número De La Tristeza Porque Es El Número Del Decreto Que Prohibió Entre Otras Cosas Un Elefante Ocupa Mucho Espacio De Elsa Bonner Así Compartir Con Las Infancias Con Los Jóvenes Con Toda La Familia La Importancia De La Literatura De La Magia De La Literatura Porque Fíjense Que Uno De Los Motivos Que Tenían Estos Decretos Era Que Los Libros Tenían Exceso De Fantasía Y No Y Bueno Entonces Poner Este Traer Esto Para Que Para Que La Familia Los Niños Las Niñas Sepan Que Hubo Una Época Donde Estaba Prohibido Leerlos Donde Estaba Prohibido Llevarlos Y Y Bueno Alrededor De Esta Temática Va A Ser La Celebración De Este Año Recordamos Que Para Participar De Este Evento Puedes Acceder De Manera Libre Y Gratuita Y Bueno Como Allí Invitaba Esta Hermosa Que Nos Invitaba A Este Evento Que Puedan Ir Con Las Infancias Y También Las Adolescencias Los Jóvenes Toda La Familia A Participar De Este Evento Bueno Por Último Queríamos Compartirles Como En Cada Programa Algo De Nuestra Programación En Especial El Programa Sobre Rock Alternativo Que Se Llamada Ander En Esta Oportunidad Tenemos A La Banda Es Lo De Menos Que Nos Trae Su Música Y También Algo De Su Historia De Las Composiciones De Sus Temas Así Que Les Invitamos Los Días Sábados A Las 21 Horas Por Ahí Si Habían Visto Algún Programa Anterior Estaba Anunciado 21 30 Es A Las 21 Horas Los Sábados Para Que Bueno Puedan Seguirnos Hacemos El Estreno También Vía Youtube Así Que Allí Pueden Dejar Incluso Comentarios Y Enviarnos Su Buena Onda Para Que Continúe Este Programa Ideado Por Capi Que También Es Músico Mendocino La Agenda Cultural También Les Traemos Como Siempre Para Que Puedan Disfrutar De Estos Últimos Días De Vacaciones Y También Algunos Próximos Que Van A Realizarse En La Última Semana De Julio Vemos La Agenda Entonces La Vid Es Bella Una Divertida Propuesta Teatral Con El Elenco Marabunta El 21 De Julio A Las 16 30 Horas Se Presentan En La Enoteca A Partir De Las 16 30 Horas Es En Peltrier Al 611 De Ciudad Las Entradas Pueden Adquirirse En Eden Rite Con Un Costo De 500 Pesos A Partir De Los Tres Años Este Viernes 21 De Julio Se Presentará Chiflete Encadenado A Las 17 Horas En El Círculo De Periodistas 9 Julio 3063 De Ciudad Las Entradas Las Puedes Conseguir Por Entradas Web Este Viernes 21 De Julio A Las 17 Horas Se Presenta Un Día De Sol La Aventura De La Amistad Con Gabriel Granados Y Nicolás Naranjo Será en la Sala Ana Frank Maipú Al 230 De Ciudad Mendoza Viernes 21 De Julio A 21 Hora En Radio Nacional Mendoza Aquino Se Se Somos 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 Nos Matria Cuyana Entrada Libre Y Gratuita Salida Al Sombrero En el Auditorio Draghi Lucero Avenida Emilio Sivit Al 460 Este Fin De Semana Fiesta Del Chocolate En Los Bosques De Cacheuta De 10 A 18 Hora Viernes 21 Se Suspende Por Viento Sonda Quedan Las Fechas Del Sábado 22 Y Domingo 23 Para Que Te Acerques A La Fiesta Del Chocolate El Sábado 22 De Julio A 22 Hora Se Presenta Ilusion Arte Magia Danza Y Canto De La Mano De Jorge Faro Y Andrés Miloni Será En El Teatro Imperial Pablo Pescara 323 De Maipo Mendoza Las Entradas Puedes Conseguirlas Por Entradas Web O En La Boletería Del Teatro Este Sábado 22 De Julio A 17 Horas Gira Rabiosa De Arte Al Ataque Hacia Un Encuentro Federal Y Cultural En Defensa De Nuestros Territorios Porque Sin Tierra No Hay Revolución Conversatorio Con 27 Horas Vacaciones De Invierno Junto A Pinocho Festejando Sus 140 Años Pinocho Una Estilla De Pino Espectáculo Solidario Unipersonal Para Toda La Familia Dividido En Tres Partes Sobre La Hora Literaria De Pinocho Actúa Adrián Sorrentino Cerrando Funciones El 27 Y El 30 De Julio A Las 18 Horas En La Mediateca Manuel Belgrano En La Calle Antonio Godoy Cruz Entradas Por Entradas Web A Partir Del Miércoles Se Abren Las Inscripciones Para Talleres Artísticos En El Espacio Cultural Julio Le Parc Los Cupos Son Limitados Y Es Un Espacio Gratuito Empiezan A Partir Del Martes Primero De Agosto Para Más Información Entra A La Página De La Municipalidad Wemayem Wemayem .gov. Que Tengan Un Muy Buen Todo En Este Resumen Semanal De Noticias Les Agradezco Especialmente A Mis Compañeres Del Canal Por Estar Allí Detrás De La Cámara Produciendo Editando Programando Así Que Les Mandó Un Gran Abrazo Y Bueno Nos Reencontraremos La Próxima Semana Con Ustedes En Este Espacio De Noticias Alternativas Y Comunitarias Un Sistema Caerá Y Otro Subirá El Problema Está En El Mundo No Solo En Este País Los Que Roban Los Que Matan Los Que Escupe Las Limosnas Los Que Tapan A Las Mujeres Los Que Manejan Las Drogas Los Partidos Y Sus Fan Animáticos Se Separan Ellos Mismos Unos Tazan Otros Prometen Algunos Se Alejan Y Lo Nuestro Muere Que Se Hable Con Amor Que Se Viva Con Furor Que Se Enseñe Con Vivo